Hola que tal, muy buenas tardes estimado público de la opinión de Poza Rica Me encuentro en la calle Honduras en la colonia 27 de septiembre Donde vecinos constantemente se quejan de que trailers obstruyen sus entradas Y bueno, comentan también que en este caso en ocasiones han llamado a tránsito del estado Quienes pues vienen y los mueven y hay veces pues no vienen y pues obstruyen lo que son las entradas de la calle Honduras Esto es lamentable porque pues causa como tal pues que las personas se enfurezcan, se incomoden Y bueno, este es aquí en la calle Honduras de la colonia 27 de septiembre Esta unidad estaba obstruyendo una entrada aquí en la calle Honduras Es el trailer con placas de circulación 165V1 del estado de México Y bueno, esto pues en ocasiones, como les comentaba, pues enfurece a los vecinos de esta calle Espero que tengan muy buena tarde, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!